¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, esto es Contacto Directo, hoy es martes 26 de enero del 2021. En breve estará con nosotros Carlos Rabascal, candidato a vicepresidente de la República por la Alianza UNIS, ingeniero comercial guayaquileño, tiene estudios en gobernabilidad y gerencia política, es también conferencista. Lenin, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Denis, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, nos acompañará Rafael Caputti, jefe del servicio de infectología de Solca. Él ya recibió la vacuna por estar en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Con él hablaremos sobre las dudas y certezas que trae también la vacunación en Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Faltan ocho días hábiles para hacer campaña electoral y vamos a entrevistar a los candidatos a vicepresidente de la República elegidos en la misma papeleta presidencial. Porque según la Constitución, en su artículo 149, sus funciones son que cuando no reemplace al presidente ejercerá las funciones que éste le asigne. En virtud del tiempo disponible y también de las agendas de los candidatos, unas entrevistas serán separadamente y otras en debate con las mismas reglas que tuvieron los candidatos a presidente de un minuto para responder cada pregunta sobre el plan de gobierno y sus ofrecimientos de campaña. Hoy empezamos con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia por UNES. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, y muchas gracias por la invitación. El binomio de UNES ofrece mil dólares a un millón de personas que deben inscribirse en la página web de Andrés Arauz para acceder a este beneficio. Usted aparece en un video junto al señor Arauz respaldando estos mil millones de dólares. Permítame, Lenin, primero decirle el porqué de esta propuesta. Esta propuesta tiene un sentido social y un sentido de responsabilidad y solidaridad. Porque durante la pandemia un millón de madres de familia que viven en la vulnerabilidad con dos dólares diarios y que tienen con tres y cuatro hijos han estado tremendamente abandonadas. No se les llevó alimentos, no se les llevó medicamentos, es decir, no se las asistió. No hubo una política de protección social. Estos mil dólares sirven para poder recuperar esa estabilidad familiar y que les sirva incluso para consumir en la economía. Es decir, van a comprar productos que alguien produce, tanto en los mercados de la economía popular y solidaria, tanto como en las tiendas. Por tanto, eso de una u otra manera también activa la economía. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de los recursos que tiene el país. Llámese en el exterior y llámese en el Ecuador. Eso representa el 1% del Producto Interno Bruto y apenas representa el 3% del Presupuesto General del Estado. Si usted lo compara con los 1.300 millones que utilizaron para la sucretización, para salvar a un grupo de empresarios, eso representó el 7% del Producto Interno Bruto. Si lo compara con el feriado bancario, ese feriado bancario representó el 27% del Producto Interno Bruto. Cuando 2.000 millones de dólares fueron tomados de la salud pública para pagar de una deuda externa, que vencía recién en el 2022 y en el 2023, entonces está claramente la diferencia. Nosotros nos preocupamos por salvar la vida y la salud de la gente. Cuando usted dice de los recursos del país o de plata que tiene afuera, es que no tienen claro de qué cuenta exactamente van a obtener esos 1.000 millones de dólares. Lo tenemos muy claro, porque forma parte del presupuesto del Estado, es cuestión de reordenarlo, se establece el fondo. Pero también es lo que quiero decir... Yo creí que lo tenían más claro, ingeniero, porque cuando dicen a la siguiente semana de llegar al poder, es que uno ya sabe exactamente en dónde está esa plata... ...y no que se necesita primero reordenar el presupuesto, que como se sabe, es el presupuesto del año anterior, porque así lo determina la ley. Mi querido Lenin, todavía no somos gobierno. Cuando seamos gobierno, llegamos y lo hacemos. El hecho de inscribirse para acceder a los 1.000 dólares antes de la votación, le pregunto, ¿implica el compromiso de votar por el binomio Arauz-Rabascan? No, definitivamente no. No se puede ofrecer algo así o proponer algo así en función de quién vote o no vote. Sería una forma de comprar el voto. Claro, eso no va con nosotros. Además hay un registro social, Lenin. ¿Pero no podría quizás alguna autoridad entenderlo de esa manera, como que están queriendo comprar el voto y determinar así que se está cometiendo una infracción? Se pudiese entender de cualquier manera. Más aún, las autoridades, tanto en la función judicial como en las funciones electorales, entienden cualquier cosa al día de hoy. Pero nosotros estamos para atender a toda la población y vamos a gobernar para los 17 millones de ecuatorianos, independientemente que hayan votado por nosotros o no hayan votado para nosotros. Carlos, ¿usted está de acuerdo con la minería inversa, con sacar oro de los teléfonos celulares? Estoy de acuerdo con la minería responsable. El sector minero va a ser fundamental para el Ecuador. El próximo año, el sector minero puede representar el 4% del PIB y un horizonte de tiempo. El sector minero puede representar entre el 15 y el 20% de todo el tamaño de la economía. La minería inversa es otra cosa. La minería inversa responde a los principios de la economía circular que nosotros vamos a impulsar. Una economía circular que se basa en la reutilización de residuos, que permite, ¿qué? Disminuir el consumo de materias primas vírgenes. Por tanto, cuidar el ecosistema, generar nuevos valores económicos a esos residuos, cuando se genera espacios de nuevas plazas de trabajo y espacios de inversión para procesos de reciclaje. Pero no es que con eso se van a fondear y que se va a hacer el futuro económico. Lenin, por favor. Usted es un periodista serio. Así se lo expuso en su momento. No, no, no. Así se lo malinterpretó, que es distinto. La Constitución señala en sus artículos 146 y 149 que las funciones del vicepresidente de la República serán las de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y ejercer aquellas que le sean asignadas. ¿Cuáles son las funciones que le van a delegar a usted, Carlos? La reactivación del sector productivo, la recuperación del empleo y la equidad territorial. Esto ya se lo ha dicho públicamente y nuestro candidato a la presidencia, Andrés Arauz, así lo ha manifestado públicamente. Hablemos de la reactivación del sector productivo. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? A ver, dentro de la reactivación del sector productivo va a estar orientado fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Sin descuidar la grande empresa, pero es fundamental. Por eso nosotros hemos comenzado a proponer y construir un plan de emergencia y otro un tema estructural. El plan de emergencia es plantear inversiones intergubernamentales en una articulación entre gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. En líneas de crédito, que es dinero recuperable entre el Banco del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, para hacer siguientes obras. Temas de agua potable y alcantereado, que más del 50% de las ciudades en el Ecuador tienen problemas de agua potable y alcantereado. Casualmente, gestión de residuos al amparo de la economía circular, vialidad rural, electrificación y canales de riego. Eso va a generar también plazas de trabajo con dignidad y con seguridad social. Por tanto, es importante que se incorpore recursos económicos a la economía para generar una especie de electroshock, porque hoy la inversión está parada y necesitamos desde los sectores públicos, desde el Estado, inyectarlos. Los otros son líneas de crédito también, orientadas a la micro, pequeña y mediana empresa. Mil millones para la ruralidad, mil millones para la economía popular y solidaria, y mil millones para las micro, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto acompañado con una política de reestructuración obligatoria de deudas que tienen ciudadanos y que tienen sector productivo, especialmente en el rango de las empresas que he mencionado. Y las líneas de crédito, perdón una precisión, Carlos, para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿de cuánto sería? 3 mil millones de dólares. 3 mil más. No, ya los mencioné en la primera etapa. 3 mil millones de dólares que está orientado para agua potable, alcantarillado, gestión de manejo de residuos, vialidad, electrificaciones, escandales de riego, y proyectos que estén orientados a resolver problemas fundamentales y estructurales de los territorios. Más los mil que van a dar, son 4 mil. 6 mil en total. 3 mil por un lado para gobiernos autónomos descentralizados y 3 mil de las líneas de crédito. Son 7 mil. En general son 8 mil. ¿De dónde? Ingeniero, porque vamos, o sea, en este momento lo que menos hay en la caja es plata. ¿Usted cree que lo que menos hay en la caja es plata, Lenin? Cuando se tomaron 2 mil millones... Es lo que reflejan las cuentas del Banco Central. Hay plata. Hay que generar más recursos, estamos claros, Lenin. Por supuesto que hay que generar más recursos. Pero en un momento de crisis, mi querido Lenin, hay que establecer prioridad. Y la prioridad es la reactivación del sector productivo. La economía funciona como un paciente, como un ser humano. Cuando va perdiendo los signos vitales, ¿qué se hace? Ponerle oxígeno y generarle un electroshock. La economía es igual. Si no hay inversión, ¿qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Ahí sí tiene el Estado ecuatoriano que invertir. Casualmente para hacer reaccionar la economía. Porque si hay trabajadores sin ingresos no hay consumo, y si no hay consumo no hay producción. Y si no hay producción hay mayor desempleo. Y si hay mayor desempleo cae la inversión. Entonces tenemos que comenzar a dar esas políticas, salirnos de lo clásico, porque estamos en una emergencia, en una crisis sanitaria, humanitaria y mundial. Eso es lo que hay que entender hoy en día. Carlos, el mayor generador de empleo es el sector privado. Y debe seguir así. Público, sí, debería seguir siéndolo, ya que el Estado no ha logrado reemplazarlo más allá de algunas aventuras ideológicas que ha vivido el país en el pasado. Por otro lado, la crisis no solamente es del Estado, también es de la empresa privada. Sin embargo, su compañero de fórmula escribió un artículo donde decía que había que incrementar el impuesto a la salida de divisas por sobre el 40%. Después lo borró, pero ahí está, de la web nada desaparece. ¿Usted está de acuerdo con una decisión de ese tipo? Pero sobre todo, Carlos, quería preguntarle si usted cree que medidas de ese tipo, incremento de impuestos, alentarían a la reactivación económica del país. En estos momentos, y lo hemos aconversado, incluso una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional con quien habrá que conversar es incrementar la carga tributaria para las personas naturales. Nosotros nos oponemos a eso, porque casualmente si estamos diciendo que hay que reactivar el sector productivo, no es el momento de incrementar carga tributaria. Distinto es hacer una gran reforma para simplificar el tema de la tributación y hacerlo más eficiente, para facilitar la producción, para facilitar el empleo, para facilitar el desarrollo empresarial. Y hacia allá tenemos que ir. Se lo pregunto más directamente. De llegar al poder, ¿incrementarían el impuesto a la salida de divisas? Le contesto con lo siguiente. Yo separaría lo que es comercio internacional de la salida de capitales. Si queremos mantener y fortalecer la dolarización, que lo vamos a hacer, no solamente hay que hacerlo con discurso. Hay que parar, por un lado, la hemorragia a la salida de capitales, que durante los tres años y medio salieron 17.500 millones de dólares, que no responden a comercio internacional, responden a salida de patrimonio. Pero por otro lado, también hay que traer más inversión y hay que incrementar nuestros niveles de exportaciones para poder financiar al Ecuador. Y en ese sentido tenemos que encontrar causas comunes. Si no encontramos causas comunes, bueno, vamos a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones, una de las alternativas, pudiese ser esa, pero yo prefiero encontrar causas comunes para atraer esas inversiones y evitar la salida de capitales. ¿A partir de qué? A partir de crear un portafolio de inversiones que tengan relación con proyectos de competitividad, que me generen empleo y que adicionalmente nos garantice tener mejores precios en los mercados internacionales para asegurar mayor ingreso de divisas. Carlos, durante el correísmo, y usted lo sabe, el control de importaciones a través de sobretasas y aranceles, con el argumento de que eso evitaba la salida de divisas y fomentaba el desarrollo de la industria local, fue norma. Al final no pasó lo uno ni lo otro. Los dólares igual salieron y la industria local, que se había acomodado momentáneamente ante la escasez de opciones, no se desarrolló como finalmente se esperaba. De llegar al poder, ¿apuntarían nuevamente a la misma receta? Lo que usted menciona fue producto del terremoto. Y fue de carácter temporal. Le recuerdo que el tema de las sobretasas pasaba también por un tema con la Organización Mundial de Comercio. Por tanto, hay que respetar los convenios suscritos por el Ecuador. Y nos llamaron la atención en algunas ocasiones. No nos llamaron la atención. Estaba firme y no quería darse un caso de otro ser. Respetaron, porque acuérdense que somos una economía dolarizada. Y siendo una economía dolarizada, entonces tenemos que proteger la dolarización. Todos queremos proteger la dolarización. Todos queremos mantener la dolarización. Pero es que la dolarización no se la defienden las entrevistas, mi querido Lenin. Ni se la defienden con los discursos. Yo lo recuerdo que en el año 2018, el déficit de la balanza comercial no petrolera fue de 4.800 millones de dólares. Que en el año 2019, el déficit de la balanza comercial petrolera fue de 3.700 millones de dólares. Entonces, evidentemente, algo hay que hacer para fortalecer y mantener la dolarización. Nadie dice que no se importe. Lo que se dice, más bien, es que se importe lo estrictamente necesario. Y aquellos productos suntuarios que se puedan pagar, pues entonces que se lo pague. Pero, por ejemplo, habría que privilegiar los bienes de capital y las materias primas que facilitan la producción. El socialismo del siglo XXI convierte al Estado en un gran prestador de servicios sociales financiados por los impuestos que pagan los ciudadanos. La idea, se lo pregunto, es que haya un país de ricos que paguen más impuestos, o un país igualitario en el que todos sean pobres, o no es esa la dicotomía. Yo creo que el enfoque de la pregunta, Lenin, y usted sabe que le tengo profundo respeto y afecto, está mal elaborada. Porque la idea de un Estado es que garantice el bienestar de todos. Y teniendo la obligación de garantizar el bienestar de todos, más aún, cuando en el Ecuador hay 6 de cada 10 ecuatorianos que viven en la vulnerabilidad y la informalidad. La pregunta es cómo. Está claro que hay que orientar una política de protección social. El tema de los impuestos, todos los países los tienen. Por tanto, no se va a renunciar a un sistema tributario. El tema es que ese sistema tributario sea eficiente, eficaz, oportuno y solidario. Por tanto, los que más tienen, tienen que pagar más. Eso se llama progresividad y no lo estamos descubriendo el día de hoy. Eso se aplica en Estados Unidos y se aplica en los Estados europeos. También se aplica el criterio de eficiencia y se busca que el Estado no sea obeso, que no sea adiposo, que no sea una llave abierta por donde se escapen los recursos. ¿900 millones mensuales de rol de pagos le parece a usted que es pertinente en un país del tamaño del Ecuador? Me parece que el Estado no debe ser obeso, pero debe ser fuerte, presente, eficiente, oportuno y solidario. Y en ese sentido hay que trabajar. Hay que comenzar a trabajar en modelos de gestión gubernamentales. No solo de gobierno central, sino también de gobierno autónomo descentralizado. Casualmente es para ser eficiente, porque para todos también es conocido, más allá de las discrepancias que podemos tener. Es del exceso de tramitología que hay para poder facilitar la producción y el empleo y la atención de los servicios de forma oportuna. Y hacia allá tenemos que ir. Pero fuerte, ¿por qué tiene que ser? Presente, ¿por qué tiene que ser? Oportuno y solidario. Porque es evidente que tenemos que garantizar el acceso a los derechos, como la salud pública, como la educación, como la seguridad, como la justicia y otros servicios adicionales. Y claro, pero hay que ser eficientes, no solamente es una cuestión de presencia, porque durante 10 años se invirtió mucha plata en salud, mucha plata en educación. Se contrataron 50 mil maestros más. ¿Usted disminuiría a los maestros? ¿Usted disminuiría a los operadores? No, yo no disminuiría a los maestros, Carlos, pero a ver, 50 mil, 50 mil maestros más, oiga, ¿en qué escuelas trabajan? Y vino la pandemia, ¿no? Carlos, no, no hay espacio para 50 mil nuevos maestros, o sea, para que haya 100 por escuelas deberían haber construido 500, y no las hicieron. Pero Lenin, usted me está diciendo que quitemos escuelas. Yo no le estoy diciendo que quitemos escuelas, le estoy diciendo que contraten más escuelas para que justifiquen la contratación de una cantidad tan alta de maestros, que hagan escuelas y que las hagan sin sobreprecio, Carlos. Eso es otra cosa, Lenin, no confundamos las cosas, no confundamos un tema de un derecho con un tema de gestión. El tema de gestión, si hay corrupción, hay que sancionarlo, pero no confundamos las cosas porque estaríamos confundiendo y malorientando. Yo no le estoy diciendo, Carlos, en ningún momento que hay que votar maestros. Yo le digo que hay que, si van a contratar tanto maestro, por favor, que se construyan las escuelas en donde esos maestros puedan educar a la niñez. Pero por supuesto hay que hacer. Pero primero se hace lo primero, pues primero se hace la escuela, después se contrata el maestro. No, primero, obvio, porque primero se hace la escuela. Exacto, obvio, y esa obviedad no la hicieron. Ponerse los zapatos y luego las medias, pues, Lenin. ¿Qué acciones? Pero a ver, pero vamos por los principios, Lenin, porque puede quedar una confusión en el público que nos está escuchando. Sí. Usted va creciendo en función de cómo crece la población, pues, y no solamente en función de cómo crece la población, sino también en función de cómo establece una política de presencia de la salud pública y de presencia de la educación pública con conceptos de equidad territorial. Porque aquí no se trata solo de los indicadores, sino de la calidad del indicador, de cómo está distribuido ese derecho en las 24 provincias, en los 221 cantones de la patria ecuatoriana. Ese es el reto que tenemos que tener. Y a eso me voy a dedicar, porque a mí se me ha encargado también la equidad territorial. Y la equidad territorial tiene que ver con el desarrollo local y territorial. ¿Qué acciones concretas impulsaría usted, Carlos, que además ya tiene experiencia en esto, perteneció al Frente de Lucha contra la Corrupción del actual gobierno, qué haría usted para combatir la corrupción, los sobreprecios, los acuerdos entre privados? Vamos a rescatar primero esa política y esa estrategia de la política y lucha de transparencia, y lucha contra la corrupción que se le entregó al presidente Moreno en diciembre del 2017 y que la archivó. La lucha contra la corrupción no merece discursos, merece acciones. Entonces, reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública, comenzando con la reforma al Código Orgánico de la Contratación Pública, eliminando todo acto de discrecionalidad para que no haya asignaciones a dedo, incluso en los periodos de emergencia, que sí se puede establecer. Adicionalmente, regulando los contratos ampliatorios y modificatorios, porque ahí hay espacios para corrupción también, pero también estableciendo procesos de transparencia donde se publique todo durante los procesos precontractual, contractual y postcontractual. Un Catastro Nacional de Contratación Pública, de los contratistas directos e indirectos, indirectos proveedores de los contratistas directos, para saber quiénes son, para saber su situación financiera, para saber qué concentración de la contratación pública están teniendo, para saber su especialidad y estableciendo una trazabilidad del dinero, que no es otra cosa que monitorear y seguir el dinero de la contratación pública a través de un sistema de facturación electrónica, codificado con quienes estén registrados en Catastro y el código de los precios unitarios respondiendo a cada uno de los rubros, comparados con los mercados nacionales e internacionales, dependiendo del caso. De esa manera podemos detectar las distorsiones correspondientes. Una última cosa, Carlos. Hay quienes señalan que de llegar ustedes al poder, los camaradas sentenciados serían liberados de polvo y paja. Cuando lleguemos al poder, la justicia será autónoma e independiente. Cuando usted insinúa aquello en términos de algo que ha escuchado, le quiero decir que el propio expresidente Correa ha dicho que a él no le interesa ni indulto ni amnistía, porque él está haciendo acciones en instancias internacionales. Ahora, lo que sí le quiero decir es que hay que respetar los debidos procesos y la presunción de inocencia. Cuidado, estigmatizamos a las personas en términos de culpabilidad, sin querer y pretender que se responda a una justicia libre, independiente y autónoma. Hablamos en función de las sentencias, no de insinuaciones ni de consideraciones de carácter personal. Usted sabe que las sentencias pueden ser escritas en el papel, pero cuando esas sentencias inician con una teoría del caso, de una estructura criminal organizada y terminan con un influjo psíquico, entonces, yo algún momento voy a ejercer mi influjo psíquico para que los medios de comunicación establezcan un papel más importante en términos de orientación a la ciudadanía. Bueno, hubiera sido bueno también levantar la voz cuando las sentencias se dictaban desde las abatinas. Lo hice Lenin, lo hice Lenin, y usted sabe muy bien que lo hice, en relación al caso del Universo, por ejemplo, lo hice, y está ahí en las redes sociales. No fue la única sentencia que se dictó. Y las otras también, mi querido Lenin, pero esto no es cuestión de cantidad, esto es cuestión de valor. Carlos Rabascal, candidato a vicepresidente de la República por la Alianza UNES, auspiciada por Centro Democrático, el partido de Jimmy Jairala, y compromiso social que fuera del exministro Iván Espinel. Gracias por acompañarnos hoy en casa. A usted, Lenin. Vamos a una pausa y al volver, el plan de vacunación en Ecuador, hay dudas en un sector de la población. Lo vamos a examinar con el doctor Rafael Caputi, jefe de infectología de Solca. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. El arranque de la fase cero de vacunación en el Ecuador, en lugar de generar tranquilidad y esperanza, lleva de la mano hacia la indignación de una sociedad que observa que no hay espacio, que no se convierta en tierra fértil para acciones irregulares. Se confía en que esas irregularidades sean excepciones, tomando en cuenta que son muy pocas las dosis que han llegado, pero la verdad es que aquí la capacidad de asombro está rebasada y puede ocurrir cualquier cosa. Pero, hablemos de las vacunas, y para eso nos acompaña el doctor Rafael Caputi, médico infectólogo. Doctor Caputi, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por tu invitación. Usted que atiende a pacientes con COVID ha sido uno de los primeros en vacunarse en Solca. ¿Recomienda a la ciudadanía que se vacunen? ¿Es confiable? Se lo pregunto porque hay algunas corrientes que dicen, no, la vacuna no me genera ningún tipo de confianza, e incluso se inventan hasta otro tipo de teorías conspirativas. Lenin, absoluto. No existe ninguna duda de que alguien no se deba de vacunar. La vacuna es segura, la vacuna ha sido estudiada hasta la saciedad de que ha habido efectos adversos, habrá como con toda vacuna, pero es claro de que las personas deben de vacunarse. Es importante recordar de que es un hito en la medicina moderna haber producido una vacuna en 10 meses. Es importante también recordar de que la vacuna como tal nos ayuda, pero lo que realmente es importante es la vacunación. Lo que nos va a sacar de la pandemia no es el hecho de tener la vacuna, es que la gente se vacuna, que la gente vaya en el momento que obviamente exista y podamos todos vacunarnos y disminuir y tratar poco a poco de salir de esta pandemia. Es quizás el porcentaje de efectividad que se ha dado a conocer que tiene una u otra vacuna lo que genera esa reacción adversa de la gente, en algunos casos 75%, 80%. Nadie le dice, o sea, para generar confianza total, nadie le dice, hey, 100% efectivo. Lenin, 95% la de Pfizer, 94.1% moderna, 90% for AstraZeneca. Es extraordinario. Mira que la vacuna de la influenza tiene una efectividad entre el 60 y el 65%. Mira, déjame conversarte algo muy puntual de estos mitos de que por qué la gente se pone a dudar. Uno primero es que te dicen de que si tú te vacunas te va a dar COVID. Falso. Tú nunca inyectas virus vivo. Tú lo único que estás inyectando es un fragmento de la proteína de obviamente el virus. En ningún momento tú pones toda la secuenciación genética. Todo el código genético no existe. Por ende, es sencillamente una partícula que se llama RNA mensajero que es prefabricada. Que tú le inyectas y pones en exposición a los... Que se pone en exposición a las personas, a los anticuerpos en este momento con el sistema inmunológico y te produce obviamente estas defensas. Luego te dicen de que te va a cambiar tu código genético. De que va a entrar. Eso es falso. En ningún momento el RNA mensajero entra al núcleo ni entra al DNA. Yo te digo un ejemplo. Es como que tú en una casa tú le permitas entrar a tu jardinero. Está por afuera. Pero nunca entra a tu cuarto y sencillamente el hecho de estar en el patio entran las señales de alarma. Y por último te dicen que obviamente de que ha sido muy rápido. Mira, es verdad de que puede haber sido muy rápido. Pero en ningún momento ha sido apurada. En ningún momento ha habido saltos en la fabricación de la vacuna. ¿Y por qué ha sido esto? Porque para que tú tengas una idea. Cuando se hizo la vacuna de la hepatitis B, tú tenías aproximadamente solo 3.000 voluntarios. Hoy en día en los diferentes estudios son decenas de centenas. Tienes 44.000 con el estudio de Pfizer. Tienes 30.000 con Moderna. Tienes 15.000 con Ofra AstraZeneca. O sea, si tú te pones a contar. Había tal cantidad de pacientes y tal cantidad de voluntarios de que se produjo de que te dé. Y aparte de eso, todos los países estuvieron, estaba en pandemia, los pacientes estaban por todo lado. Lo que hizo que se produzca una vacuna de una manera más rápida. Aparte de eso, millones de dólares han sido, billones han sido invertidos. No solamente por la parte privada, sino también por la parte pública. De las distintas vacunas que se fabrican o que se están produciendo en los distintos laboratorios, ¿en qué se diferencia una de otra? Mira, las más importantes es la de Pfizer con Biotech, que es sencillamente una tecnología moderna de genética, en donde se produce un RNA mensajero. Luego viene la de Moderna, que es similar. Y la de AstraZeneca-Oxford es a través de un vector atenuado, a través de un virus que se llama denovirus de un chimpancé. Pero si tú te pones a ver ellas, tienen por arriba del 90% de efectividad. Y las vacunas que van a venir al país hasta ahora son la de Pfizer y la de AstraZeneca, que inclusive ya fue aprobada por Arsa y está en fase 3. Y ha sido totalmente, tenemos publicación científica en las mejores revistas sobre la efectividad de ellas. ¿Hay alguna que se pueda considerar mejor que otra? Bueno, yo creo que entre Pfizer y Moderna, por la efectividad del 94% y 95%, te genera de que probablemente no te va a dar mayores efectos adversos. Es una técnica nueva genética de producción de RNA mensajero. El plan de vacunación masiva va lento y su costo es muy alto para gobiernos que no tienen liquidez. ¿Debe participar el sector privado, desde su criterio, doctor Caputti, en la importación de vacunas y en la vacunación de algunos sectores de la población para ayudar a que se cumpla más rápidamente con ese objetivo de inmunizar a la población? Mira, mira, absoluto. Ojalá que se pueda. El único problema actual es que Pfizer, te doy el ejemplo de ellos, solamente lidia con el ente regulador de la salud pública de cada país. Por ende, aquí en nuestro país solamente hay comunicación Pfizer con el Ministerio de Salud Pública. Es imposible, o sea, no hay manera de que la empresa privada, al menos por ahora, y estoy seguro que luego con el paso de los meses se abrirá el paraguas para que obviamente la empresa privada o otras instituciones, por ejemplo, instituciones benéficas puedan obviamente, o los hospitales por cuenta propia puedan adquirir la vacuna. ¿Sol que está haciendo algún tipo de gestión? Sol que está haciendo un tipo de gestión, pero hasta ahora el problema es ese, de que solamente se hace a través del Ministerio de Salud Pública. El Acuerdo Multilateral sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio que vincula a todos los miembros de la OMC, determina que en casos de pandemia los derechos de propiedad intelectual se ceden gratuitamente a los laboratorios que estén en capacidad de producir la vacuna o medicina aconsejada. Este principio se está aplicando en el costo de la vacuna al público aquí en Ecuador. ¿Hay capacidad para producirla localmente, doctor? Yo creo que habría, pero acuérdate de que ya después de que el Instituto Nacional de Higiene se cerró, la producción de vacunas que antes era un éxito desde el punto de vista de toxoide tetánico, la vacuna contra la rabia, lastimosamente va a ser muy difícil de, al menos en el corto tiempo que se genere en la producción de vacunas para COVID. Rafael Caputi, jefe del servicio de infectología de Solca, gracias por acompañarnos hoy aquí en contacto. Lenin, un placer, muy amable. Momento de despedir contacto directo mañana, seguimos con las entrevistas del momento. Lenin. Un buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!